Más de 60 compañías mostrarán sus espectáculos en FETEN, la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas, que tendrá lugar en Gijón en su 22ª edición. Danza, ópera, teatro, títeres, magia y circo, a cargo de compañías de 15 comunidades españolas, pero también de Austria, Francia, Gran Bretaña, Italia o Nueva Zelanda, que competirán además por los premios que otorga la Feria Asturiana. ¡Dime el nombre de mi prima, la que estaba medio calda!